Y tenemos muchos planes para Morelia, en la ciudad administrativa para mejora regulatoria y poder dar un mejor servicio a los ciudadanos, que no estén regadas 33 oficinas por toda la ciudad, que generan molestias, causan problemas con estacionamientos, etc. Y la gente anda de un lado para el otro, bueno, pues las vamos a concentrar en la ciudad administrativa. Vamos a hacer el mercado gastronómico cultural, vamos a arreglar los semáforos para que ya estén sincronizados y todos ya con responsabilidad municipal, porque hoy se descompone un semáforo y que si es del Estado o es del municipio, si es del gobierno federal, ya van a ser todos del municipio, porque están en Morelia, todos los vamos a adoptar, a modernizar y administrar. ¿Salida Quiroga, Pascor, que son federales también? Todos, lo que queremos es que ya funcionen en el municipio. Y eso es mucho dinero. Pues mira, yo quiero decirte, César, y quiero aprovechar CB Televisión, que es tan visto en Morelia, para agradecer a la ciudadanía la confianza que tienen en mi administración y en su servidor. Porque te platico, el 2022, el año pasado, incrementamos en recaudación un 30%. O sea, la gente fue a pagar su predial un 30% más. Y eso se debe a la confianza que hay en la administración. Y eso se transfiere en obras, en servicios, en que hoy nuevamente Morelia esté limpio, el que estemos arreglando los parques y los jardines, los camellones, que la ciudad esté bonita, que esté limpia, que esté más iluminada, que tenga más obras. Pero se debe gracias a los ciudadanos y su confianza. Y este año vamos mejor en un 30% que el año anterior. O sea, que ya había subido un incremento, ya había habido un incremento de un 30%. Y bueno, pues quiero decirles que gracias a eso, vamos a poder hacer los proyectos que ya habíamos anunciado sin deuda pública, sin endeudar a nuestro municipio a largo plazo. Vamos a poder hacer el mercado gastronómico, esa ciudad administrativa. Vamos a hacer el centro del autismo, ya está en proceso. La clínica municipal, los semáforos, rehabilitar o reencarpetar muchas vialidades en Morelia, muchas obras por toda la ciudad.